¡Yipee! Ya volvemos con Paw Patrol, patrulla de cachorros. ¡Hagámoslo! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vengan, vamos a explorar las pistas. Josh y Blue ya fueron, solo faltas tú. Me alegra mucho que estén aquí. Y todos los sábados tienen nuevas pistas para encontrar. ¡Súper! Solo usa tu mente para dar un paso al frente ¿Imaginar no es lo máximo? Vistas de Blue y Tú, nuevos episodios Este sábado, 11 y media de la mañana, México y Colombia, en Nick Jr. Prepárate, porque llega una muy dulce noticia Butter Beans Café llega a Login Chicos, escuchen Pegajosas canciones y divertidos juegos Tenemos la receta perfecta para enseñar a los más chicos Sobre trabajo en equipo y bondad Estos son los ingredientes necesarios para resolver problemas Y aprender a manejar las emociones Gracias Descarga Login y se parte de estas deliciosas aventuras por 7 días gratis Disponible en Google Play y Apple Store Nuevas Tiritas de Super Pollo presenta Compartidores Ella es Marcia, la menor de su familia Y hay dos cosas que le encantan Cocinar sus tiritas y compartir stickers graciosos Los comparte con su tío Con su sobrina Y abuela Marcia es capaz de compartir todo Con tal de hacer feliz al resto Todo Menos sus tiritas Nada mentira Si son tan rápidas, ricas y fáciles de preparar Que se demora unos minutos en hacer otras Y seguir compartiendo Nuevas Tiritas 350 gramos La porción justa de cariño para compartir Porque eso nos hace bien Super Pollo Alimentar con cariño hace bien Hola amigos, qué bueno verlos ¿Están listos para rugir como un dinosaurio? A ver, ¿quién se anima? ¡Perfecto! ¿Alguien más? ¿Jugamos a aguantarse la risa? ¿Quieres ser parte de estos retos? No te pierdas Zumbar Nuevos episodios Todos los miércoles Durante los episodios de Paw Patrol En Nick Jr. Estamos de vuelta con Paw Patrol Patrulla de cachorros ¡Hagámoslo! Zee Patrol Los cachorros salvan el muelle